muy bien mis queridos amigos veamos el problema de inequaciones tenemos este valor cuatro menos dos x multiplicado x más uno sobre x entonces dice que toda esta expresión es menor o igual a cero por lo tanto veamos el siguiente cada uno es lineal acá y tomamos el valor entonces de la siguiente manera hallamos los llamados puntos críticos listo los puntos críticos y estaríamos diciendo pero primero cuatro menos dos x es igual a cero pasa al otro lado y diríamos cuatro es igual a dos x y x es igual a dos ahí está el primer punto crítico no es que x es igual a dos sino también pero como punto crítico va a ser la separación de los valores veamos el siguiente a ver a este ladito x más uno es igual a cero y x también va a pertenecer a menos uno el otro profesor estaríamos diciendo el denominador pero como es denominador este valor nunca puede tomar cero porque si no sería un valor constante sobre cero y sería indeterminado y ya no se podría evaluar si es menor o igual a cero muy bien tomamos esos puntos críticos profesor ahora sí acá y estaríamos diciendo lo siguiente perfecto el menos infinito al más infinito listo entonces ubicamos los puntos acá estaré cero donde el cual el valor x no será cero entonces lo dejo abierto el valor x igual a menos uno está por acá menos uno y si puede considerarse por lo tanto este cerrado y x es igual a dos entonces está adelante el más dos y también se puede considerar como cero porque dice igual muy bien profesor aquí hago el intento de decir más menos más menos de esta manera de derecha a izquierda y si es así sería la respuesta a todo este intervalo con todo este intervalo pero vamos a demostrarlo porque no se trata tampoco de de decir ya está esquematizado y listo entonces sabemos que es así porque todo es lineal y cumple esa relación pero es bueno siempre la demostración demostración y recuerda que esta demostración no es necesario porque ya hemos aprendido que si el x es un número impar su potencia sea exterior o interior de x es impar los valores y los signos van a cumplir la misma cualidad pero basta un par elevado a x o al grupo ya hace que se modifique esta relación muy bien veamos profesor si es cierto si nosotros tomamos de esta recta entonces vamos a poner la recta para poder demostrar y luego concluimos que lógico como dice menor debe ser estos valores esto es lo que nos está diciendo el preámbulo y por qué estás tomando estos negativos porque acá dice menor o igual menor o igual menor o igual pero este no va a ser igual sino es diferente porque está en el denominador muy bien vamos a ver si toda esa idea que hemos hecho ahorita cumple en la recta numérica menos infinito acá está el cero cerrado el menos uno acá está el cero que no va a ser considerado como valor predominante de la solución y acá está el más dos y para este lado el más infinito hemos dicho que esto es válido muy bien acá debemos decir con otro lapicerito vamos a poner un valor por ejemplo más cuatro si pongo más cuatro a esto acá sería dos por cuatro ocho y saldría negativo y con un positivo que es menor sale negativo solamente evaluamos el signo más cuatro más uno sale positivo y aquí abajo es también positivo y todo esto sale más por menos da menos entre más da menos este resultado es menor que cuatro dénse cuenta entonces el resultado legal es por este lado el otro vamos a poner un valor más uno acá listo más uno a ver profesor más uno acá y si le pongo más uno a ver acá saldría positivo porque sería dos por más uno menos dos más cuatro sale positivo y uno sobre acá profesor sobre un valor más uno entonces sería positivo y todo esto sale positivo significa que este es mayor y si todo esto va a ser mayor no es menor por lo tanto profesor esto sería perfecto entonces si al ser mayor no cumple el menor y esto queda vacío dénse cuenta ahora veamos acá pongamos otro valor ahora aquí que sea menos un medio menos un medio listo menos por menos acá dos por menos un medio menos por menos da más y más cuatro sale positivo solamente el signo o evalúalo acá menos un medio más uno sale positivo y acá negativo este negativo este negativo entonces más por más da más entre menos da menos y el menos es menor que cero y esto entraría como parte de la solución dénse cuenta ahora el otro profesor sería un por ejemplo menos cinco vamos a tomar menos cinco perfecto perfecto menos cinco si es menos cinco acá menos por menos da más y sería diez más cinco más cuatro sería positivo y acá estaríamos diciendo menos menos cinco más uno sale negativo y acá menos abajo menos menos por menos da más y sale positivo y el positivo es menor que cero no profesor de la respuesta es esto dénse cuenta que por acción de este número directamente donde x es negativo porque x debía estar a este lado no cumple la relación del más menos más más menos más menos más menos por culpa de él si yo hubiera puesto esto dos x menos cuatro ahí sí cumple esta nómina y esto será una discusión en un siguiente caso por lo tanto profesor en este valor el conjunto solución de x se llama conjunto porque ahora vamos a hablar de infinidades de números que hay entre menos uno a cero en los números reales entonces será cerrado en menos uno punto y coma cero abierto unido con más dos cerrado profesor punto y coma hasta más infinito pero el problema que me dice que ese conjunto solución es esto y si yo estos dos lo veo lo analizo entonces a el valor a es uno porque menos menos da y el valor b es cero a excelente entonces podemos decir entonces la respuesta por este lado respuesta demos la respuesta me dice m m m será igual profesor m será igual el valor a vale uno muy bien uno más el valor c es dos muy bien dos elevado a la b y b profesor es cero como estamos viendo este espacio matemático con este espacio matemático como conjunto solución es el mismo y es a la cero y todo esto todo número elevado a la cero excepto el cero es uno por favor nota todo número elevado a la cero es uno si y solo si a es diferente de cero y di para todo entonces profesor ahí tenemos la respuesta que sale uno academia dinos clase personalizada